Te juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, porque yo me iré Muy pronto partirás, muy pronto partiré Un tren desconocido pronto tomaré No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Más porque lloras Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharé No te escucharé Que falta tú me harás Que falta yo te haré Tanto a ti Con todo el mundo se va Se va el mundo entero Y tú te vas Y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Gracias por ver el video